Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más Señores nos fuimos con los hermanos Jaipen que me lo han recomendado muchísimo que reaccione a ello Pero quise hacer este video diferente y vamos a comparar a Jaipen con el grupo 5 A ver que orquesta suena mejor y quizás quienes canten mejor En los comentarios me gustaría que dejes tu opinión de que grupo te gusta más o te parece mejor Vamos allá mi gente Ok La gente parece que le gusta mucho esta canción señores Ok Necesito platicarte de mis problemas Hablarte con un abrazo expresarte que necesito de ti Ok siento que a las personas le gusta bastante este chico porque se están volviendo locas las mujeres con él Y con las canciones parece que él ha hecho estas canciones bien conocidas Este brother tiene una voz bien aguda y se le ve que tiene una voz bien potente señores El brother está duro Ahí él dejó que el público cantara porque me imagino que esa parte es muy pero muy alta Yo siempre digo en mis reacciones cuando escucho cumbia y es que es un género que quizás hay gente que lo escucha muy fácil de cantar Pero yo siempre digo que no que es muy difícil porque hay que tener una voz muy alta para cantar cumbia Recuerden mi gente que estoy haciendo pausa por motivos de copyright porque no puedo dejar la canción correr completa Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Hay gente que no sabe lo que es el copyright El copyright mi gente es simplemente que YouTube protege a los artistas Protege las canciones de los artistas Simplemente eso Ok por lo que tengo entendido este grupo ha sido como si fuera NSYNC o Bastard Boy Que las mujeres se volvían locas Todavía los vemos aquí Las mujeres Vuelta loca con ellos Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo ¿Cómo me dices? Yo siento como que la banda no estuviera tocando en vivo señores Si mi oído me da eso O como si fuera sampleado O sea como si fuera grabado No escucho como 100% esa naturalidad de la banda Los que saben de música Los que saben de sonido Déjenme ver ahí los comentarios Necesito un amor Alguien que por favor Que me cuide y me abrace Que me dé su calor Que me quita el dolor Que me ayude a arrancarte Aunque por lo que tengo entendido O bueno ya lo he visto Con el grupo 5 Que esos brothers Si la banda Yo la escucho como tan Tan pura Tan Tan real La banda de esos brothers Del grupo 5 Que yo digo Wow Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor Que me quita ¿Dónde será esto señores? No lo dice el video ¿No? Me parece que este señor que está ahí Es el dueño de los hermanos J.Pain ¿No? Que me ayude a olvidarte Ok aquí cambió De cumbia a salsa ¿No? Ok bro Muy bien Necesito un amor Bien señores Aplauso para los hermanos Aplauso señores Para los hermanos J.Pain Déjame ahí en los comentarios ¿Qué te pareció esta presentación? Está muy bien Me encantó la banda A pesar de lo que dije hace un ratito Me gusta como el brother canta Siento que tiene una voz muy bonita Muy aguda Y se le nota que da mucho más de ahí El brother cantando Bueno señores Vamos a ver el grupo 5 Vamos a ver que tal se escucha Vamos a ver como toca la banda Para hacer una pequeña comparación Con hermanos J.Pain Vamos allá Álvaro Ok lo primerito que puedo notar Es como le dije hace un rato Que la banda del grupo 5 No sé por qué suena como más Como que tiene más cuerpo la banda E incluso el sonido de ello Es como más limpio Y este cantante que estamos viendo Tiene una voz Una voz muy clara Una voz muy bonita De verdad que sí Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicar Tu mejor deporte Tu más grande asal Es tu hipocresía Si te vas ya vete No me hagas más daño Fuera de mi vida Espectacular señores Espectacular Disculpen que no puse a Christian cantando Pero ya para la próxima señores Engaños, tus besos y abrazos No me lastiman Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicar Se escucha muy bien el brother De verdad que sí Tu mejor deporte Tu más grande asal Es tu hipocresía Duro señores Duro ¿Esto fue cuándo? Déjame ver Wow Esto fue hace 5 años bro Creo que escogí mal el video Porque debí escoger un video más Más de ahora señores ¿No? La gente ama el grupo 5 también Demasiado flow El chamaco Me gusta bastante Como le está metiendo a la voz Como les dije hace un rato En el video de Jaipen Para cantar cumbia Definitivamente Aquí lo vemos Que hay que tener una voz Bastante potente No cualquiera lo puede hacer Tu hipocresía Es tu hipocresía Mi amor La que me Juraste quererme Juraste amarme Por toda la vida Pero vas dejando Sombras y fracasos De una rederida Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu más grande asal Es tu hipocresía Definitivamente espectacular Se escucha súper bien Miren señores Va a haber un pequeño corte ahorita Y voy a poner al grupo 5 Ahora en el 2023 Cantando Cristian Porque yo creo que es más adecuado Porque es muy antiguo este video Entonces voy a agarrar un pedacito De una reacción que yo he hecho Para que comparemos ¿No? No importa que tú me quieras Solo importa que yo te amé Álvaro Que coro más bello Más hermoso Este grupo es espectacular Llámenme Llámenme grupo 5 Llámenme Para yo estar en su orquesta Solo importa que tú me quieras Solo basta que yo te amé Por lo que tengo entendido Ustedes los fanáticos del grupo 5 Corríjanme esto Y es que este chico Cristian Cuando el grupo 5 Estaba en su auge En su buena Él era un niño ¿No? Por lo que tengo entendido Y luego cogió el grupo Que formó su papá Creo Si no me equivoco Duro mi gente Mi pequeña opinión es que El grupo Yipen Tienen bastante talento Señores La banda suena bien El brother que cantó Que no me sé su nombre Canta bien Tiene una voz dulce Bien aguda Este Me gusta Ahora El chico que canta En el grupo 5 Este chico que vemos ahí La voz de él Es muy potente Y me gustó más La voz de este chico Que la del chico de Yipen Y también me gusta mucho más La voz de Cristian Del grupo 5 Creo que es Espectacular La voz de Cristian Tiene unos vibratos En la voz Espectacular Cristian del grupo 5 En lo particular Me gusta más El grupo 5 Ahora Ojo con esto Eso no quiere decir Que Yipen Sea una agrupación mala Para mí Yipen Es espectacular Déjame tú en los comentarios Que tú opinas Solo les pido Que respeten Las opiniones De los otros comentarios Y la mía también Porque cada quien Tiene su gusto Así que Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Si ustedes quieren más debate Como este Déjenlo ahí también En los comentarios Ya tú chave